Estamos de regreso con todos ustedes, vamos con información de la Cámara Alta, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, informó que durante este mes de noviembre se construirán los consensos para desahogar los nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que el pasado 31 de octubre concluyó el periodo de los magistrados José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González.